Se procederá a la entrega de títulos de empleo a los sargentos de la 40 promoción de la Guardia Civil. Por haber superado el periodo de formación que previene el apartado 10.4, el batallón de sargentos se despide de la bandera nacional, desfilando de a tres bajo sus pliegues. El ilustrísimo señor coronel director de la Academia de Suboficiales, don Antonio Rodríguez Medel Nieto, impartirá la última lección del curso. La Guardia Civil y los españoles necesitarán de esa experiencia vuestra, la que ya tenéis y la que sin duda obtendréis, para que desempeñéis otros puestos de mayor responsabilidad. Yo estoy convencido de la vital importancia de los oficiales en el engranaje del cuerpo, y creo que la Guardia Civil también, y por ello sigue apostando por esa escala de suboficiales en la que ahora os integráis. De ahí todos sus esfuerzos por mejorar los cursos y las condiciones, y de ahí nuestro esfuerzo por conseguirlo. La excelentísima señora secretaria de Estado de Seguridad se dirige a los presentes. Queridos nuevos suboficiales, vuelvo a reiteraros, tanto en nombre del ministro del Interior como en el mío propio, nuestra más sincera felicitación por la superación de los planes de estudio, así como nuestros mejores deseos de suerte en lo personal y en lo profesional, y de éxito en el cumplimiento de la misión, porque ello va a ser una seguridad para España. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.